Buenos días, vamos de nuevo sobre el integrador Eso ya lo vimos aquí la vez pasada Y tras de eso lo vimos en el laboratorio ¿Verdad que sí? Sí, lo vimos en el laboratorio Vamos a poner el inversor aquí El no inversor va a pieza, ¿verdad? Entonces en el inversor creo que va a una resistencia RI RI, ¿verdad? Y entonces aquí va un ¿qué? Va a un capacitor, ¿verdad? Sí, es el integrador ¿Qué es el integrador? Integra Me lo acabo de encontrar aquí en el pasillo Al profesor Jorge Ramón que dice ¿Qué es el integrador? Integra Sí, 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 sí Ok, pero lo vimos bastante la vez pasada Lo vimos en el laboratorio ¿Está bien? En el laboratorio ¿Qué hicimos en el laboratorio? Pusimos una señal cuadrada aquí, ¿verdad? ¿Sabes lo que hicimos en el laboratorio? Repasando, ¿verdad? Pusimos una señal cuadrada aquí ¿Y qué salió acá? Triangular Triangular Eso es porque Eso es porque Volviendo Eso Lo calculó uno Eso es que La integral de una constante Es una línea recta Pero eso Después cuando Pusas que hablar Este hombre a lo mejor lo sabe ¿Sí? ¿Sabe qué? ¿Verdad? Que la integral de 5 Es 5X ¿Sabes que aquí usamos X? Aquí usamos T Ah, pues La integral de 5 Es 5T Una línea recta Lo que pasa es que El integrador También añade un negativo ¿Se acuerdan? Siempre las fórmulas son Casi siempre el negativo LF sobre LI Cuando esto es una resistencia ¿Verdad? Si esto fuera una resistencia Es negativo LF sobre LI ¿Verdad? Y aquí Mientras Aún cuando no es una resistencia Que es un integrador Ni que eso no es la fórmula ¿Verdad? Pues como quiera el integrador Te añade un negativo O sea que En verdad En cálculo 1 En cálculo 1 La integral de 5 es 5T Pero en el aparato electrónico Es negativo 5T Porque es que El aparato electrónico Te añade un negativo Y por eso es que Cuando el número es positivo Si usted ve Los resultados de su laboratorio Cuando es positivo 5 La pendiente es negativa Y cuando aquí El voltaje es negativo La pendiente es qué? La pendiente es positiva Por eso es ¿Verdad? Estamos En una estación No me acuerdo cuál Del laboratorio Yo dije Vamos a poner seno Creo que puse coseno Y ajusté Y ajusté la señal Para que la entrada Se viera como coseno ¿En qué estación fue? Creo que fue la tuya Ah, en la tuya Que intenté poner coseno ¿Sí? Vamos a hacer Vamos a hacer lo mismo aquí Vamos a hacer lo mismo aquí Vamos a poner Vamos a poner Eh 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 Vm Por el coseno De omega t Coseno de omega t Eso es el voltaje que entra El voltaje Creo que esto también yo lo hice El otro día Y lo integré Y entonces le pregunté aquí A la amiga y al amigo Para darle integral de coseno ¿Verdad que sí? Sí, eso Lo pueden ver En el video anterior Pero Pero como yo ves a punto Esto La integral de coseno No viene en el examen ¿Por qué? Porque quien tiene Han cogido cálculo uno Son ustedes dos Los de manos No Vamos Que coge tú Tienes esa ¿Verdad? No De cálculo uno Ok 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 Pues mira Vamos a hacerlo entonces De otra manera Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De otra manera Mira ¿Cuál va a ser Mi otra manera? Como aquí Aquí hay coseno Yo puedo Yo puedo escribir Seno también Vm Seno de omega t ¿Verdad? Pero entonces Yo voy a venir En este capacitor C En este capacitor Mira lo que yo voy a hacer Algo que Se supone que ustedes Hayan Cubierto en fundamentos En fundamentos De electricidad O en AC O en AC Mira Se supone que tú Que tú sepas Que un capacitor Tú tienes un capacitor Aquí Y ves aquí Una función trigonométrica Que tú puedas poner Menos J Menos J X Y Menos J X ¿Por qué Menos J? Porque sí Yo a veces digo No, pues porque sí Porque los inductores Son positivos J Y los capacitores Son menos J Sí, yo al principio Digo porque sí Pero eso tiene una razón En la vida No todo es porque sí ¿Verdad? Es para que la corriente Te quede adelantada O sea, eso lo explicamos Lo explicamos Lo explicamos en AC ¿Verdad? Es para que la corriente Te quede adelantada A su voltaje En el inductor Es positivo J Para que la corriente Te quede ¿Qué? Hasta que se la da el voltaje Y aquí ponemos menos J Para que la corriente Quede ¿Cómo? Adelantada Para que la corriente Quede adelantada Sí ¿Y qué? Y Vamos ¿Y qué es X? ¿Alguien sabe lo que es X? ¿Qué es X? Es reactancia capacitiva Es verdad Se llama reactancia capacitiva Estoy repasando ¿Verdad? Repasito de AC Repasito de fundamento De electricidad ¿Verdad? ¿Verdad? Reactancia ¿Y alguien ¿Alguien se acuerda de la fórmula? De XC Amor, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Porque tú pusiste AC completo Pero vamos a ver lo que Uno Vea qué buena memoria tú tienes Uno ¿Uno sobre quién? No 2pi 1 sobre 2pi FC 1 sobre 2pi FC Y ¿Tú sabes lo que es? Ay, pero yo Quédate Yo no quería que me dijera Exacto ¿Tú sabes lo que es 2pi FC? No, 2pi F 2pi F Hay gente que le llama W Pero eso se llama ¿Cómo? Omega 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 es 2pi F Ah, pero O sea que yo también puedo escribir Uno sobre Omega C Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo ¿Verdad? Uno sobre Sobre Omega C Pi Oye Hemos escrito Hemos escrito para Darle cosas, ¿verdad? ¿Viste? Y yo no estoy integrando No estoy poniendo Símbolos raros De la culebra esa, ¿verdad? ¿Se sabe cuál es la culebra? La integral, ¿verdad? Es que yo le llamo La cosa esa larga, ¿verdad? Símbolo de integral, ¿verdad? Una culebra Le digo yo Sí Sí Pero no estoy escribiendo Nada de eso ¿Ok? Pero mira Voy 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 a escribir Un par de cosas aquí Escribir un par de cosas Voy a escribir Voy a escribir De nuevo Voy Voy a escribir La fuente Voy a escribir La RI Voy a escribir La RI Voy a escribir Voy a escribir El menos Y el más Aquí va a tierra Esto ¿Sí? Porque Esto va a tierra O sea, aquí va el capacitor Que ya no es capacitor Pero es capacitor todavía Pero que No escribo c Escribo Menos j Menos j Por uno Sobre Omega c ¿Sí o no? Menos uno Sobre omega c Ah, entonces Mira lo que yo voy a hacer aquí Mira lo que yo voy a hacer aquí Yo voy a escribir BM BM Ángulo cero Por eso lo escribí de nuevo Para no tener que coger el borrador Y borrarla aquí Claro El día de de coseno Vamos a borrarlo ¿Ves? Supone que esto se le haya explicado El fundamento De electricidad Uno viene Uno viene Y dice Ah, vamos Vamos a escribir La magnitud Y como esto no tiene ningún ángulo sumado Ah, pues Escribimos cero aquí Supone que esto está duro en eso Porque esto tiene esa Mena el pasado El pasado mañana No, el jueves El pasado mañana No, el jueves Eso es AC Eso es Esta es la forma polar Esto es la forma polar Sí Sí Entonces, mira Espera, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Esto es voltaje de salida ahora Voltaje de salida Fíjate Este Gente Gente Vamos a escribir un circuito chiquitito por aquí Sin que nadie me vea Sin que nadie me vea Se supone que usted Este ¿Verdad? Graduándose en mayo de instrumentación ¿Verdad? Y entonces Digo, muchos de ustedes Y Y Y Y Mucha gente Se va a memorizar este circuito Mira Se va a memorizar este circuito RI RF Ya hay gente que se lo memorizó RF Y RI Y RI Aquí el voltaje que entra Y aquí el voltaje que tiene Que sale Y coge la formulita Negativo RF ¿Verdad? Entre RI Ajá Por BI Sí, mucha gente ya se memorizó eso Si usted no se lo ha memorizado ahora Memoríceselo Ok ¿Ve gente? Gente 1 sobre omega C Menos J Menos J Por 1 sobre omega C ¿En qué unidades está esto? Unidades Paradio ¿Tú crees? La capacitancia es un paradio Pero cuando tú Pero cuando La hace tú La multiplicas por omega Y le sacas el recíproco O O O O O O O Parece que uno Hace ese truquito En hacer Porque ya lo trata Como omega Apuye Fíjate Yo puedo Como ya esto está en omega Yo puedo aplicar esta forma Los negativos De los ohmios de aquí Dividido entre los ohmios de acá Por el voltaje que entra ¿Qué dije? ¿Negativo de qué? ¿Negativo de quién? De los ohmios de aquí Y los ohmios de acá ¿Por qué? Por el voltaje Por el voltaje que entra ¿Quiénes son los ohmios de aquí? Negal Vamos a hacerle en color Menos quién? Menos J 1 sobre omega C Ajá Ajá ¿Y qué va abajo? RI RI Entonces la señal ¿Por qué? Por Vm ¿Por Vm? Ángulo 0 Vamos a simplificar eso Vamos a simplificar eso Sí ¿Qué pasa con los negativos? Cancela Cancela Ah, pues veo quién es Bueno, positivo J Ajá Positivo J Entonces fíjate Aquí Es No me vas a hacerle esto calladito Sin que nadie me vea LDI Lo voy a poner sobre uno ¿Ves? Para decir que estoy multiplicando Por el ¿Verdad? Que estoy Que voy a multiplicar por el recíproco ¿Verdad? Es verdad Que voy a multiplicar por el recíproco Ajá Es verdad Queda positivo J Eso es verdad ¿Y qué más queda? Vamos a escribirle Es alguno más chiquitito Ajá Queda Queda uno sobre quién Omega C R R I Es verdad Sí Sí No lo puse en el orden que tú me dijiste Pero puse lo mismo ¿Sabes? Sí, sí, sí Omega R I C Sí, pero él dijo Es que él la dijo en orden Omega C Omega C R I Pero yo puse la R I primero Porque se ve más lindo Pero es verdad Él me dijo Él me dijo Mira, él me dijo Ah, no, pero espérate Antes de escribir lo que él me dijo Pero faltan todavía cosas Tengo esto ¿Eh? ¿Eh? De M Ángulo quién Cero Si él me dijo R I C O sea, él me lo dijo Fuera de orden Digo En otro orden No, no Digo decir fuera de orden Pero en verdad Me dio un orden Porque la multiplicación Es que Es conmutativa Es conmutativa ¿Eh? ¿Eh? Pero entonces Yo Yo Hay una costumbre en electrónica De poner la R Antes de la C Y por eso es que ¿Para qué? Para que se parezca a tabla Para que se parezca a tabla Siempre la resistencia La ponemos antes de la C Pero es como que Costumbre de viejo ¿Está bien? Costumbre de viejo Sí Ok, pero Vamos a multiplicar Vamos a multiplicar eso Vamos a multiplicar eso ¿Cómo yo multiplico eso? El BM queda arriba ¿Ah? El BM queda arriba Y que yo Que yo con ese J Ahí Y ese ángulo ¿Qué yo hago con eso? ¿Ah? Sumarlo tú Ah Me da Yo Yo voy a decir Lo que tú estás diciendo Yo lo voy a decir De otra manera Yo lo voy a decir De otra manera Este J Que está ahí Este J Que está ahí Yo cuando lo escriba acá No voy a escribirle ese J Pendiente Pendiente Mira Veo Veo Es igual a 10 Vamos a ver Lo del BM Porita Lo del BM Porita Es verdad Uno Sobre Omega R I C ¿Se está viendo en la pantalla? Sí, se está viendo R I ¿Qué dije? ¿Que no iba a escribirle el J? No voy a escribirle el J ¿Qué voy a escribir? 90 grados 90 grados Ángulo de 90 grados ¿Sabes lo que significa? Sí, es bueno Te lo voy a contestar así Te lo voy a contestar así Así está en la forma rectangular Y así lo escribiste en la forma ¿Qué? Polar Polar Así lo escribiste en la forma polar ¿Ok? Esa es como que la contestación Pero J es raíz de menos uno J J J es la raíz de menos uno Eso es lo que en precálculo Se conoce como I Se conoce como I Lo que pasa es que Aquí en electrónica Como la I ya está reservada para corriente Le pusimos otra Pero en las calculadoras por ahí Bastante avanzadas La PI89 y todo eso Es disponible una I ¿Está bien? Ok Pero entonces ¿Qué me queda? Ajá ¿Qué me queda? VM Ángulo de quién? De ser Ángulo de 0 grados ¿Está bien? Ángulo de 0 grados Eso es lo que me queda ahí VM Ángulo de 0 Ok Pues ya Ahora sí Ahora sí Estaban locos por el 1 El 1 multiplicarlo por quién? Por el M Ahora yo lo voy a hacer V sub 0 es igual a VM Entre omega R y quién? C ¿A qué ángulo? 90 grados ¿Por qué 90? Porque a la M Porque se suman Porque esto es una multiplicación Y los ángulos que se hacen Se suman Y 90 van 0 Y 90 ¿Vimos eso? Perfecto Nada Digo ¿Qué vean? Así es la fórmula Ya viene establecida Bueno, bueno, bueno Me has hecho una gran pregunta Me has hecho una gran pregunta Y eso viene pues de fundamentos y de hacer Sí, sí, sí Pero fíjate Y la pregunta es como que mejor ahora O sea mejor en este momento de la explicación Tú vienes en hacer En el curso de hacer Tú empiezas con una conciencia trigonométrica De M Coseno De omega T Y este omega y este omega que está ahí Es el mismo O sea, supone que Si yo te doy este número Que tú este omega Lo utilices para calcular La reactancia capacitiva Para eso es importante Es omega Pero entonces Ya que yo le di la información Domega O sea O yo no te tengo que dar Coseno de omega T Yo te puedo dar La frecuencia también Yo te puedo dar Yo te puedo haber dicho El voltaje pico Y te doy Ah, a frecuencia tanto Tú sabes que Dos pi f es omega Pero En este tipo de ejercicio Si yo te escribo Coseno Todo lo que acompañarás a ti es omega Todo lo que Todo lo que está acompañado A las dedos Todo eso es omega Pero entonces En los ejercicios de hacer Se supone que Tú te olvidas de coseno Tú vienes y dices Ah, mira, te voy a olvidar Un ratito de coseno Es más Si aquí hubiera escrito ceno Y dices Ah, olvídate Vamos a olvidarnos Un ratito de ceno ¿Está bien? Pero ¿Por qué yo digo que Es buena tu pregunta En este momento? Ah, porque Mira Porque es que Yo tengo este resultado Yo tengo este resultado Y yo muchas veces digo Ah, pero espérate Yo empecé con coseno Y yo me olvidé de coseno Ah, pero Vamos a recordarnos Que empezamos con coseno Ah, pues yo digo B sub cero es igual Bm Omega R I C Escribimos coseno Porque es que yo empecé con coseno Y yo me olvidé Ah, pues yo digo Coseno de quién? De omega t Más 90 grados Si aquí hubiese Dicho menos 90 Yo ponía menos 90 Pero como es positivo Le pongo más 90 ¿Eso no estuvo claro en fundamento? O en AC En AC Se supone que en AC Hubiese estado claro Lo que me preguntaba Era por qué Este lo Por qué Vm O Vy O Si Si Este Realmente Una amplitud Vm es el voltaje pico Vm es el voltaje pico Si Vamos a repasar eso Este es B sub cero Y Y Y Esta es El voltaje que entra Este es el voltaje que entra Ok Pues mira Pues mira esto Vamos primero A A A A A graficar Vamos primero a graficar Coseno El Vy Vamos a graficar Vy primero Vy primero Vy es coseno ¿Verdad que si? Vamos a escribir Unos ciclos Entonces vamos a decir O sea No 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 digamos Que el eje es T Vamos a decir Que el eje Es omega T ¿Para qué? Para decir que este Este es cero grado Y que este es 360 grados O 2pi En radianes O 2pi en radianes Si este es 360 Si este es 360 ¿Cuánto es ¿Cuánto es este? ¿Ah? 180 grados Como que el dibujo me quedó tan bien ¿Verdad? Porque entonces Ahora Bueno No sé si Si mejoró Hazme mejorarlo Me queda mejor Es peatrópica piedra ¿Verdad? Vamos a dibujarlo Si está ahí Ok 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 Pues entonces Pues entonces Este es 180 Y este ¿Cuánto? 90 grados Entonces Ah chacho Yo estoy grabando Estoy grabando comunicaciones Otros cursos más Chacho A mí me entra la confusión esta De adelantado y atrasado Chacho Yo Y es que como que de momento Este Escribo sin pensarlo Sin razonarlo mucho Entonces O sea Sabes Lo mejor Que se me Que se me Como que Como más me acuerdo Pensando en precálculo Es como Es como Mejor Me acuerdo Me acuerdo Mira Uno piensa en precálculo Entonces uno dice Mira Mira Aquí está Coseno de más 90 Ah pues En precálculo Tanto en el 1 Como en el 2 Si Si aquí Es más Allí es a lo contrario Es a menos Fíjate De eso Yo nunca tengo dudas Porque es que Mis maestros de precálculo Eran tremendo Ah pues Ah pues Acá Acá es el 90 Pero 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 yo no puedo decir Que este punto Se traslada a 90 Realmente Ese punto Se traslada ¿A dónde? A negativo 90 Eso es por El profe de precalco Eso es culpa Eso es culpa De él Del profe de precalco Negativo 90 Grado Mentira No es culpa De él Es que A él se lo enseñaron ¿Verdad? El que se inventó Las gráficas Y la trigonometría ¿Verdad? ¿Verdad? Pues entonces Pues entonces ¿Verdad? ¿Verdad? Este punto Ahora te cae en qué? En cero ¿Verdad que sí? Y entonces Ahora este pico ¿Verdad? Te cae en qué? En 90 ¿Verdad? Y este punto Te cae acá ¿Verdad? ¿Sí? Ajá Entonces Esa es la gran pregunta Esa es la gran pregunta ¿Tú crees que está atrasada? Por eso es que Viene la gran conclusión ¿Verdad? Fíjate Otra manera De Esta ya es electrónica O sea Ya este no me lo enseñó El profe de precalco Mira Si esto es una carrera Si esto es una carrera Es una carrera política El rojo y el azul El rojo y el azul La carrera política Mira ¿Quién llega primero a la cúspide? Al pico ¿Quién llega primero? ¿Quién llega primero? Si comenzamos una carrera aquí Si comenzamos una carrera aquí ¿Quién llega primero al pico? El Colorado llega Los populares llegaron Más rápido ¿Ven? ¿Sí? Ah pues entonces ¿Cómo están las rojas? Adelante Si llega primero Está adelantada ¿Ven? Y entonces Si la roja está adelantada Porque llegó primero ¿Cómo está la azul? Atrasada ¿Sí? Ah pues esta azul ¿Está qué? Dijimos Atrasada Y esta roja ¿Cómo está? Ah Adelantada ¿Verdad? A verla Adelantada Adelantada Gente Pero les pregunto Vamos Abran Abran Sus notas Cuando 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 El coseno Lo integramos Que por allá Había un amigo Que estaba Lo de la amiga Que me dijo El integral De coseno Abran Abran Las notas De ese día Abran Las notas De ese día ¿Sí? ¿Sí? Si Si Espérate Espérate Que yo hice Espérate Esta es Esta azul es BI ¿Verdad? Esa roja Que yo acabo de escribir ¿Es quién? Es BO ¿Verdad? Las rojas Esta roja Esta roja Es BO Y las notas De ese día ¿Cuál es la integral? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál es la integral? De 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 A lo mejor No es esto mismo Pero dígame Lo que está escrito En su libreta Dígame Lo que está escrito En su libreta BO Es igual a quién Hermano Negativo Uno Negativo Uno ¿Sobre quién? Eh Ere I C Aná ¿Ah? No, no Está bien Pero cuando Después de la culebra El resultado El resultado El resultado En mente Dos menos Aná Seno De Omega T Aná Sobre Sobre Omega Lo que pasa es que A lo mejor Ese día La amplitud Era de uno El BM Era de uno Sí Pero Esto y esto No será lo mismo Pregunto yo Coseno Coseno Dos más Gata Y más Noventa No será lo mismo Que Negativo Seno Sí, sí Pero Mira esto Mira esto Tú acabas De Tú acabas De coseno Adelantarla ¿Cuántos grados? Noventa grados Eso Cos 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 Adelantar Coseno Noventa grados Esto no es la gráfica De negativo Seno Seno Positivo Es aquí Negativo Seno Es hacia abajo ¿Verdad que es el mismo resultado? Es la misma gráfica De ese día Préntame la cámara Para ponerle en cámara Ese día Mira Mira la gráfica aquí De ese día Negativo Seno Eh Muy bien